¡Hola, hola, hola pequeños lobitos! Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Cristal Harlock Y bueno, lobitos, como bien recordaréis, ayer conseguimos el Eevee de Bill Conseguimos derrotar a las chicas Kimono Conseguimos que el huevo se abriera y de ahí nació un Pichu, perdón, una Pichu La cual yo quería que fuera una futura Pikachu Pero la maldita persecución de Umberon nos impidió cumplir ese sueño Y nuestra pobre Wicurem se acabó muriendo Por tanto, como esta muerte me ha parecido muy injusta y muy cerda Y aparte que llevo desde mucho, desde Pokémon Light Platinum Deseando tener a una Pikachu con nosotros Voy a hacer lo mismo que hice en Pokémon Light Platinum Creo recordar, sí, creo que fue en Pokémon Light Platinum Sí, fue en Pokémon Light Platinum En el cual yo, ¿vale? Para que esto no se me tache de tramposo, ¿vale? Para que esto sea de la forma más legal posible Voy a sacrificar una vida de mi propio contador ¿Vale? Sacrifico una vida de mi propio contador Me parece que estábamos a 7 puntos, ¿no? Tenía 7 vidas Vale, pues ahora me quedo con 6 Me quedo con 6 Y utilizando esa vida que yo sacrifico de mi propio contador Hago Que Wikuren resucite Por tanto, Wikuren Bienvenida de nuevo a la vida Sí, he sacrificado una vida para poder traer de vuelta a Wikuren Eso sí, eso sí Solo lo voy a utilizar esta vez Si acaso Wikuren se nos vuelve a morir Que Arceus no lo quiera No pienso sacrificar más vidas mías Porque estamos en un hardlock y no estamos para Tirar vidas así porque sí Si se nos vuelve a morir Wikuren Aunque me joda Aunque me joda un cojón y medio No pienso volver a resucitar a ningún Pokémon más Así que os lo digo Bueno, pues ya está Hacemos como que no ha pasado nada ¿De acuerdo? Así que... Wikuren Bienvenida de nuevo con nosotros Y vamos a continuar con el viaje A ver, ¿tenemos ahora para ir por la derecha o por la izquierda? Vamos a ir por el camino de la izquierda Ya que es ahí la siguiente ruta que debemos superar para llegar a la siguiente ciudad Aquí es ruta 38 Eso sí No voy a colocar a Wikuren en la primera Vamos a poner... A ver si eso... Aiman Además Aiman nos va a venir de maravilla en esta ruta Para que pueda dormir al primer Pokémon que nos aparezca Y así pues tenemos más posibilidades de capturarlo ¿De acuerdo? Porque además estamos en nueva ruta Por lo que aquí podemos capturar un nuevo Pokémon salvaje Así que vamos a entrar en la ruta a ver qué nos aparece A ver, a ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Por cierto, con ese ya de ahí ya me enfrenté ¿De acuerdo? Fuera de cámara Bueno, primer Pokémon de ruta que es un... Pidgeot que... Perdón, Pidgeot no, Pidgeotto Que no me vale porque ya lo tengo repe Así que este no cuenta Así que este no cuenta Vale Primer Pokémon de ruta que es un... Raticate Que tampoco me cuenta Vale, tampoco cuenta Porque ya tenemos a Rattata con nosotros Por tanto Básicamente es el mismo Pokémon Así que este tampoco cuenta Bueno, primer Pokémon de ruta que es un... Otro Raticate ¿Me quieres dar un Pokémon que ir a ruta que todavía no tenga? Primer Pokémon de ruta que es un... Joder Primer Pokémon de ruta que es un... Raticate Primer Pokémon de ruta que es un... Raticate Primer Pokémon de ruta que es un... Rattata Un colagusano de mierda Primer Pokémon de ruta que... ¿En serio? ¡Oh! Ahora sí Primer Pokémon de ruta que es un... Magnemite Bueno, a ver A ver Magneton Vale, Magneton no es un mal Pokémon, ¿vale? La evolución de Magnemite no es un mal Pokémon, Magneton El problema Que en esta generación no existe Magneton Por lo que no le puedes sacar un mayor partido Que por ejemplo si estuvieses en la cuarta generación Pero a ver No le voy a hacer un feo tampoco ¿Vale? No le voy a hacer tampoco un feo Vamos a lanzarle el Somnífero para que se duerma este Magnemite Ahí está Quédate dormidito querido Magnemite Y déjate capturar Porfa, please Ahí está Vale, vamos a lanzarle la Poké Ball ¿Dónde tenemos la Poké Ball? Aquí Vamos a hacer así una Poké Ball así de jajas Así Magnemite dormidito debería dejarse capturar Vamos allá Ahí se captura este Magnemite Uno Dos Tres ¡No! ¡En serio, tío! Déjate capturar Magnemite ¡Por Dios! Vamos ¿En serio? ¿Y ahora no da una puta vuelta? ¿Ahora no da ni una puta vuelta? La maldita Poké Ball Vamos, por favor Magnemite, por favor, captúrate Que estás dormido Uno Dos Tres ¡Pero vete a cagar un rato, hijo de mi vida! ¡Por Dios! ¡Joder, macho! Esto ya me está vacilando Esto ya me está vacilando Y ahora se despierta Impatrono Bueno, Aiman lo aguanta bien Porque al ser tipo planta Ya, esto nos quita ¿Cuánto? Cinco pesos de mierda ¡Somnífero! ¿Ves? Este sí es el verdadero Pokémon de los polvos mágicos Es que no falla ni uno Aiman no falla ni un polvo Le encanta echar polvos Bueno, ya Hola a todos ¿Cómo estáis? Perdón A ver Magnemite Por tu madre Captúrate Captúrate Uno Dos Tres Pero bueno ¡Macho! ¿Me estás vacilando o qué? Que no se deja capturar, hijo de puta Bomba Sónica Uy, cuidado con la bomba Sónica Que ahora ahí nos quita Veinte pesos Somnífero No me lo falles Gracias, joder Es que Aiman no me lo falla ni una ¡Qué campeón que es Aiman! ¡Qué campeón! ¡Y qué tramposo es este Magnemite! ¡Que no se deja capturar! ¡Me cago en la puta! ¿Con qué trampas a mí, eh? ¿Con qué trampas a mí? Vale, pues te vas a cagar Te vas a cagar Por mis huevos Que este Magnemite se nos viene con nosotros Por mis huevos A ver ahora qué pasa A ver ahora qué cojones pasa No Hasta que se capture Hasta que se capture Ahí está Listo ¡Hala! A cascarla Vale, Magnemite ya es nuestro Eh... Pues ahora toca ponerle un mote a este Magnemite Y ya sé Ya sé qué mote va a recibir Hubo un suscriptor hace tiempo Que me pedía que le pusiera su... Nombre Para algún Pokémon de tipo eléctrico Que capturara más adelante Por tanto voy a buscar tu nombre Porque a mí no me acuerdo cuál nombre es Y le pongo en tu honor Eh... El nombre para este Magnemite ¿De acuerdo? Así que... Ahora... Ahora seguimos ¡Listo! Ya te he encontrado compañero Eh... Por petición del suscriptor Gustavito López Que me pide Si sale un Pokémon tipo eléctrico Ponle mi nombre Porfa Bueno, pues por petición tuya Este Magnemite Futuro Magneton Eh... Se va a llamar... Gu... Ta... Vi... To Gustavito Ahí está Pues Gustavito Bienvenido con nosotros Aunque de momento Te vas a quedar en el PC ¿Vale? Si no es mucho para ti Ok Pues ya hemos capturado el Pokémon de Estatuta Así que vamos a colocarnos un repelente Para que no nos aparezcan más Pokémon salvajes por aquí ¿Vale? Eso es Bien Y ahora Vamos a colocar A... Wikuren ¿Dónde está? Aquí Vamos a poner a Wikuren la primera Para que vaya ganando algo de experiencia Y a ver que tal Venga Vamos a pelear Parece que sabes de Pokémon Si es así ¿Por qué no me das algún consejo? Pues... Así que yo recuerde A ver si hay algún consejo que te pueda dar Eh... Farmea Farmea todo lo posible a tus Pokémon Es lo único que te puedo decir Farmea a muerte a todo tu equipo No te enfeites contra alguien Utilizando Los Pokémon a un nivel bajísimo Porque si no vas a perder Y justo yo acabo de cagarla Porque tengo precisamente a Wikuren a un nivel bajísimo Pero bueno La acabo de resucitar ¿Qué os esperabais? En fin Vale Fluffy nivel 18 Ay... Es una lástima Es una lástima Que en Pokémon Cristal No se pueda capturar A mi Pokémon favorito De tipo eléctrico Que es precisamente Marip Bueno En realidad es Anfaros Pero bueno Aquí no te aparece ningún Anfaros Te aparecería en todo caso Marip Ay... Es una lástima Que en Pokémon Cristal no aparezca Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Contra Fluffy Vamos a ir... Vamos a ir con Aiman Hostia A ver si Fluffy tiene persecución No, no, no Fluffy no tiene persecución Vale Gruñón nos baja el ataque Y eso es un problema Porque Aiman tira ataques físicos Vamos a tirar el Somnífero A ver si se... ¡Bien! Madre mía Aiman, Aiman Aiman de mi vida Aiman de mi vida Que no me falla ni un solo polvo No me falla Ni un solo Somnífero Es la hostia este Pokémon Es la hostia Necesito una piedra a hoja Para poder evolucionarlo a Victreebel Tengo que investigar Donde se puede conseguir Aquí una piedra a hoja Para hacer que Aiman evolucione a Victreebel Vamos a ir con el corte a muerte Hasta que caiga ¡No me lo falles! ¡El corte! Vale, ahora sí Gracias Aiman Gracias Ok Tati sube al nivel 9 Perdón Wecurem Wecurem Tati Wecurem sube al nivel 9 Bien Siguiente Pokémon que me sacas Es un... Psyduck Un Sayayai Un Sayayai Pues seguimos con Aiman Venga Que por algo Aiman tiene el látigo cepa Y con el látigo cepa se va a cargar ese Psyduck Pero de qué manera Vamos Aiman ¡Muerto ese Psyduck! Perfecto Aiman Buen trabajo Ala A cascarla Chica Sara Uy mira se llama igual que mi hermana Ya veo De modo que luchas así Pues sí Lucho así Lucho con esa gran pasión desgaradora Que tenemos junto con mi equipo Vale voy a curar el equipo en Ciudad Ciris Y ahora seguimos ¿De acuerdo? Venga Ya está Para no perder tiempo Pues he hecho yo un corte Y ya tenemos al equipo curado Bien a ver Vale me parece que contigo no he enfrentado todavía ¡Hola! Tienes buen aspecto ¿Me dejas ver a tus Pokémon? ¡Hombre! Faltaría más ¡Preciosa! A ver Cuidado Cuidado A ver qué Pokémon nos puede tener esta chica Bella Valeria ¿Qué no sacas? Un Hopi Buah Si es un Hopi Tampoco pasa nada Vamos a ir con Wikurem Y... No sé si jugármela No sé si jugármela A ir con Wikurem Eh... No Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor cambia Vamos a ir con... Con Gamer Vamos a ir con Gamer Sí Polvo Veneno No Polvo Veneno No Polvo Veneno No ¿En serio? ¿Hopi con Polvo Veneno? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿Hopi con Polvo Veneno? La primera vez que veo un Hopi con Polvo Veneno Que lo sepáis Ah... Pensaba que Gamer subiría de nivel Conchale Vale, Skiplum Bueno, de todos modos tenemos el centro de Pokémon aquí cerquita Por lo que Gamer no debería morir No debería morir con el Veneno Vamos con el Asquaz Skiplum muerto de un golpe Sí, señor Gamer Buen trabajo Y ahora sí Gamer sube al nivel 25 Excelente Maravilloso Y Valeria Bella ha perdido Encantado de haber visto a tus Pokémon Yo... No estoy encantado Porque me has envenenado a mi inicial Me has envenenado a mi inicial Y tengo que regresar al centro de Pokémon cuanto antes No quiero que se nos muera el inicial Está aquí cerquita Está aquí cerquita El centro Pokémon No estoy haciendo otro Pokémon Aquí, aquí, aquí Nada, llegamos a tiempo Llegamos a tiempo Llegamos a tiempo Eso es Ya está Tranquilo, Gamer Estás en buenas manos Ok Regresamos entonces a la ruta de antes Y a ver qué es lo que toca ahora Con esto ya me he enfrentado También Bien Ah, aquí hay un árbol A ver qué valla tiene Ah, una simple valla Bueno Te lo acepto Para más adelante curar a la pobre Miltan Que hay en la granja Mumu Vamos a por el siguiente Vuela alto hacia el cielo Querido pájaro Pokémon Uh, espérate 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 Que como este tenga Un Doduo O un Dodrio Peor aún Puede tener persecución ¿Qué me sacas primero? Doduo A tomar por culo A tomar por culo Porque como ese Doduo Tenga persecución Como ese Doduo Tenga persecución A tomar por culo We Cure Cuidado, eh Cuidado 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 Uf Menos mal Menos mal Tío Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Tenía ya El corazón en la garganta, os lo digo en serio Vale, vamos con el Ascuas Si es Doduo o muerto Vale, 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 genial, además Wikiren sube al nivel 10, algo es algo Bien, siguiente Que nos saca es Doduo, seguimos con Gamer, seguimos Con Gamer, vamos con Gamer A muerte, vamos con Gamer a muerte, Ascuas Y oh, lo mato de un golpe Perfecto, Gamer, ahí te quería llover Siguiente, otro Doduo Pues seguimos con Gamer Venga, va, 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 Ascuas para todos Uh, lo ha aguantado, vale, ataque Furia, eh, vale Solamente 3 veces, ya, ya visto Venga, ataque rápido y listo, Doduo o muerto Ya está, muy bien Gamer Estupendo Me apetece salir volando Ahora, pues ala, sal volando un rato Y deja de dar por saco, estúpido Uh, caí en junta y salida Vale, tenemos que ir por aquí, obligatoriamente Ostias Ostias, ostias, ostias Mil-Tank 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 ¿Por qué no me has aparecido antes? Ah, Mil-Tank ¿Por qué no me has aparecido antes? Te habría capturado Habría sido un magnífico Pokémon en mi equipo Aunque bueno No voy a poner, no le pondría el nombre de Romy Porque Romy ya tiene Su nombre para Hercross Yo que sé, le pondría, pues, por ejemplo El mote de Lore Ahora Lore sería la nueva Bubis de acero Pero no, ya, ya, ya es imposible Ya es imposible Ah, qué putada, tío Qué putada Bueno, vamos a enfrentarnos contra esta Mil-Tank Únicamente para que Weikuren gane experiencia Pero ya está Ah, qué mal, tío Qué mal Qué putada que esta Mil-Tank no nos hubiera aparecido antes Te habría capturado de mil amores Te habría capturado de mil amores Qué putada, tío Qué putada más grande Pero es que ya hemos capturado un Pokémon en esta ruta Y aquí ya no se puede capturar más Pokémon Una lástima, eh Una lástima Una verdadera lástima Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale, colocamos un repelente Para que no se aparezca más Pokémon ¡Uy! Espera, 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 espera Con que me coloque un repelente Tengo que colocar a otro Pokémon fuerte Para que no nos aparezca más Pokémon salvajes Ahora sí Ahora sí Vale, aquí más entrenadores Vamos a pelear contra este Déjame probar algo que he aprendido hoy A ver, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? A cómo perder ante un profesional en Pokémon como yo, ¿verdad? No, mentira A ver, colegial Javier ¿Qué nos sacas? Un Mr. Mime Uh, Mr. Mime Cuidado con Mr. Mime Cuidado con Mr. Mime Que puede tener Confusión Y ahí mantiene el tipo veneno Y nos la puede liar Parda Vamos a ir con Zaira Que por algo Zaira tiene el mordisco Y el lengüetazo Confusión, tú fíjate Me... Llegamos a dejar a Aiman ahí Y el Confusión Vamos Si no lo mata Lo deja a un pedo de mosca de morir Vamos con el lengüetazo Confusión Vale, la aguanta bien Zaira Ahí va el lengüetazo de querida Zaira Y ese Mr. Mime Uh, pues lo aguanta Vale, no importa Siguiente lengüetazo Y ahora sí, soy Mr. Mime Muerto Excelente Zaira Buen trabajo Mi querida Sabuesa Vale, siguiente Ah, no, solamente tiene un Pokémon Bueno, pues ya está Creo que no he estudiado bastante Pues no No he estudiado bastante Qué bien lo sabes Vale, siguiente Entrenadora de la ruta ¿No crees que mis Pokémon y yo somos bonitos? No sé Enséñame a tu Pokémon Y ya te diré si es bonito o no No soy adivino A ver Bella Olivia Olivia La novia de Popeye ¿Qué haces tú aquí? Córsula Uh, Córsula Bueno, a ver Córsula tiene una cara bonita Vale, tiene una cara muy monosa Pero... Su cuerpo... Con forma de coral Pues... ¿Qué quieres que diga? No me... No me parece muy bonito La verdad Me recuerda más a un monstruo de Lovecraft Puedo decirlo de un modo cariñoso Pero en fin Vale, Córsula ha muerto Además, Córsula es tipo agua, tipo roca, ¿verdad? Creo recordar que Córsula es tipo agua, tipo roca Por tanto, es débil por cuatro al tipo planta Vale, hay más una en 96 Perfecto Y... Ya está, ¿no? Porque solamente tenía Córsula Así que ya está Veamos leche mumu a diario Pues muy bien Así me gusta Que bebéis leche mumu Para crecer Grandes y fuertes A ver, ¿qué pone aquí? Pista de entrenador Si un Pokémon va a evolucionar Puedes pararlo Puso el botón B Sí, esto ya lo sabía Esto lo llevo sabiendo Desde que he jugado Pokémon rojo ¿Qué me estás comentando? Vale, ruta 39 Nueva ruta Aquí podemos capturar Un nuevo Pokémon salvaje Siempre y cuando Nos aparezca alguna zona de hierba ¡Qué Pokémon más encantadores! Enseñemos Nuestros Pokémon al mismo tiempo ¡Ay, sí! ¡Fiestecita! De verdad Qué pavisosa A ver Esta es Pokéfana Isabel Isabel Pantoja ¿Qué me sacas? Un Pikachu Ay, un Pikachu Así Mira, y encima hembra Esto es una premonición Así va a ser nuestra querida Wikuren Dentro de poco Cuando consigamos que suba Bastante su felicidad A ver, vamos a ir con el Látigo Zepa Muerte Doble equipo me la pela Ah, vale Tengo una valla Látigo Zepa y ya está Pikachu Muerto Muy bien Aiman Y ya está Solamente tenía a Pikachu Así que ya nos la hemos cargado No me importa perder Mira Me alegro por ti Vale, aquí está la granja Mumu A ver si hoy conseguimos Hacer lo de la granja Mumu A ver si hoy conseguimos Curar A la pobre Miltan Que está enfermita Déjame ver De qué son capaces Tus Pokémon Yo te lo muestro Sin problemas Querido Medium ¿Cómo es un Medium? Medium Norman ¿Qué nos sacas? Un Slowpoke Un Slowpoke Que va a caer con el látigo Zepa De nuestro querido Aiman Ahí va el látigo Zepa Y muerto Excelente Aiman Excelente Y su siguiente Pokémon Es un Slowpoke Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar Puedo sacar a Wikuren Sin problemas Por lo menos En este primer turno Vale, porque Obviamente Slowpoke No tiene persecución No lo tiene Por lo que no hay peligro De sacar Por lo menos En este turno a Wikuren Ahora, ahora sí que sí Cambiamos Y vamos a ir con Con Leone Vamos con Leone Golpe cuerpo A ver si lo aguantas bien Leone Deberías aguantarlo bien El golpe cuerpo Sí, sí, sí Lo aguanta de maravilla Aguanta de maravilla El golpe cuerpo de Slowpoke Vamos con el tornado Y ahora con Uh, pues También aguanta bien Slowpoke El tornado Maldición ¿Qué es lo que hace el maldición? Se baja la velocidad Pero se sube el ataque La defensa Y ya está Bueno, bueno No pasa nada Siento el tornado Hasta que quede la pistola de agua Vale, lo aguantamos bien Tornado Maldición Me la pela Venga, tornado otra vez Y muerto ese Slowpoke Ahí te queda llover Leone Vale, Wikuren Sube al nivel 11 Beso dulce Beso dulce Eh, ¿qué es lo que hace el beso dulce? ¿Qué es lo que hace el beso dulce? Un momentín Voy a comprobarlo Vale, según me pone aquí en la wiki de Pokémon El beso dulce causa confusión al oponente Lo cual puede estar bien Puede estar muy bien Ahora, ¿qué sucede? Que el beso dulce tiene una precisión de 75% Es decir, tiene una precisión de mierda Por lo que Pensándolo más detenidamente Como que el beso dulce No nos No nos renta Así que No, no No me interesa el beso dulce Fuera Ala, ya está Medium Norman ha perdido Oh, tus Pokémon tienen potencial O bien Es lo que tiene Entrenarlos De maravilla Vale, aquí hay otro árbol Que debe ser de vallas Ah, no, una valla menta Valla menta ¿Qué hace la valla menta todo esto? Valla menta Si sabe a menta Me la como yo A ver Valla menta, valla menta Ah, que te cuida del sueño Esto es lo que yo necesitaba Esta valla es la que yo necesitaba Para poder Usarla contra Morty En el caso de que Gengar nos hiciera hipnosis Bueno, ya es igual Porque, total Ya tenemos La medalla con nosotros Vale, estos son los mil Miltan Que hay aquí en la granja Mumu Un momento Mumu Debería poner miltan Serán los motes Que le han puesto A las miltan Perdón De esta granja Todas se llaman Mumu En fin Vale, si hago otra vez De repente Me la pela Porque ya no estoy en la hierba Nuestra leche llega hasta canto Así que Si nuestra mumu No nos da leche Tendremos problemas Pero No lo entiendo ¿Tenéis cuatro vacas? Bueno Vacas no Tenéis cuatro miltan En la granja Y no tienen pinta De que estén enfermas Tenéis solamente una O sea ¿Qué os impide Ordeñar a las cuatro miltan Restantes Para poder llevar Leche mumu A todo canto? Es que Es que no lo veo Ahí la lógica En ninguna parte No sé si vosotros la veréis Hay la lógica Pero yo No la veo Mi mumu Ya no me da leche La leche de esta granja Es famosa Casi todos quieren probarla Supongo que si les doy Muchas vallas Me dará mucha leche Pues eso es a lo que vamos Nosotros Alex el súper veterinario Dispuesto a curar A la pobre mumu Mumu está enferma Necesita muchas vallas Mumu está enferma Necesita muchas vallas Mira estas son Romy y Tati Curando a la pobre miltan Ay Que samaritanas Son Tati y Romy Bueno Vamos a darle Vallas a mumu A ver Espérate Quiero ver Cuantas vallas Normales tenemos Tenemos Siete vallas No sé si con siete vallas Tendremos suficientes Para curar a mumu Espero que sí A ver Le damos la primera Ahí está Le damos la segunda Tercera valla Cuarta valla Quinta valla Sexta valla Séptima valla Oh Perfecto Justo 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 En la séptima valla Que es la última valla Que nos quedaba Mumu se ha recuperado Excelente Excelente Ahí está Muy bien Muy bien Estamos dando de comer A mumu Sí Ahora Ahora que yo ya la he curado La he de comer Anda que Telita Bueno a ver ¿Dónde se encuentra El granjero? Me imagino que estará en su casa Ahí está Hola He curado a tu mumu Dame leche mumu Que la necesito Por si acaso Tengo que curar Algún miembro del equipo ¿Te gusta mi leche mumu? Es mi orgullo Y mi alegría Dásela a los Pokémon Para restaurar sus PS Tuya es por solo 500 ¿Perdón? ¿Perdón? Has curado a nuestra mumu Ya vuelve a dar leche mumu Aquí tienes algo Que te ayudará A Un momento ¿MT13? Pero no te daban aquí Un Por lo menos Un frasco de leche mumu Te lo daban De forma gratuita Esto es ronquido Es un movimiento raro Que solo funciona Cuando el Pokémon duerme Mejor que pienses Cómo va a utilizar ¿What? A lo mejor estoy teniendo Lagunas Pero juraría Juraría Que por lo menos En Hergol y SoulSilver Cuando curabas A Mil-Tank Bueno De nombre mumu ¿No? A la Mil-Tank mumu Te daban como agradecimiento Una muestra de leche mumu Te la daban de forma gratuita No te la ponían a la venta Porque si te la ponen a la venta Estando en un Hardlock No puedo comprar leche mumu No puedo Anda la puta Si yo Pacho Llego a saber esto Y no pierdo aquel tiempo En la granja Bueno Tanto para que me den La MT del ronquido Que seguramente No lo voy a utilizar De nunca De nunca más Por lo menos En este Hardlock De verdad Tío Que troleada Que troleada Más grande Me acaban de dar En este episodio Tanto para la MT del ronquido Andy Metela por el culo La MT del ronquido Yo para que quiero La MT del ronquido En fin Lobitas y lobitos Creo que por hoy Ya hemos tenido suficiente Pokémon Crystal Hardlock Así que yo lo voy a dejar aquí ya Estaré Entre hoy y mañana Subiendo de nivel Por lo menos a Tati A ver si consigo que Evolucione a Pikachu Porque siendo un Pichu No nos va a servir de mucho Yo lo que quiero es que sea Una Pikachu Vale Una Pikachu Hecha y derecha De acuerdo Así que bueno Lo dejo yo aquí ya Espero que os haya gustado mucho Este episodio de Pokémon Crystal Hardlock Si os ha gustado Pues ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Recordad que podéis seguirme En Twitter, en Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo en todo momento Y también os recuerdo Que podéis dejar vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada más Lobitas y lobitos Ya me despido Y nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo muy grande para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!